Pues nada, solamente era daros la bienvenida otra vez a esta nueva sesión del curso. Hoy hemos invitado, bueno, ya sabéis que las invitadas del curso, una parte importante de ellas tiene que ver con artistas o colectivos con los que estamos trabajando a lo largo del año en proyectos que parten del Departamento de Educación. En el caso de las invitadas de hoy, bueno, está EREA, pero que forma parte de un colectivo más grande, que es Boya, y que a su vez depende de un colectivo más grande o un grupo más grande que es URACA, y con ellas hemos estado trabajando este curso en diferentes proyectos. Entre ellos está el, bueno, las invitamos a hacer una cosa un poco extraña, que fue un taller para secundaria, que acaba de terminar hace poquito y que ha sido una experiencia maravillosa, pero también están llevando el grupo de lectura, que es uno de esos grupos que a nosotras nos parece más importante dentro del museo. Y, bueno, también han participado, otra parte de Boya ha participado en el coro, que algunos de vosotras lo conocéis muy bien. Y, bueno, solamente era, bueno, nada, introducirla y, pues eso, y nada, que espero que disfrutemos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Por el puerto, puerto para allá, Me encontré con un viejo y dando vaquero. Yo como él, tratan bien, hijo, y hoy pregunté Si quieres dormir la siesta Yo vinaré Y el viejo muy ufado me contestó Les guantes de mi ocasión Y no les dio Molinera, molinera Que recolir está Desde el día de la fecha No has dejado de llorar Ni tan pronto de que me Morinera Ni tan pronto de que me Ni tan pronto de que me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta pieza se está casi estrenando ahora porque se estrenó hace tres horas en la exposición de Dubai, en la exposición universal de Dubai, que es donde está ahora Jonas, que es algo así como bastante impresionante de estar viviendo para nosotras también. Bueno, Charlie ya lo dijo un poco. Nosotras como boya llevamos trabajando en el museo como en la línea más relacionada con el lenguaje. Y como colectivo nacimos hace muy poco, como a finales de este verano, como un poco con la intención de estudiar como las ficciones culturales en las que vivimos y en las que quienes nos rodean viven también. Y bastante orientadas hacia el lenguaje y hacia la lengua porque de donde venimos, que es por una parte el Seminario Uraca, que os cuento un poco lo que es, y por otra parte, una editorial que ahora no está en activo, pero publicó unos cuantos libros de poesía hace años, que se llamaban de Editorial Silvestre, pues como un poco su línea tenía que ver con el lenguaje. Y yo cuento todo esto aquí porque todo lo que vaya a pasar en la sesión de hoy no es exactamente algo que haya pensado, o sea, yo también lo pensé, pero no es algo que haya pensado yo sola, sino como que lo pensamos los cuatro juntos y lo pensamos activamente los cuatro juntos y viene de posiciones que compartimos desde hace muchos años en este proyecto, que es el del Seminario Uraca. El Seminario Uraca que nació como en 2012, después un poco así al calor del 15M y que se dice así mismo como un seminario de investigación en lenguas y lenguajes de los últimos días del euro. Su nombre, Uraca, calca un poco, bueno, calca totalmente el de Sudaca, y la idea era como transmitir que había una Europa que se acababa, como que era también como un poco lo que se transmitía en ese momento, como así de las revueltas, pues con el caso de Grecia, todo con el sereno de los piques, como que los tiempos cambian, pero bueno, parece que Europa está un poco así, como que también. Y a lo que se dedica es como a estudiar a través de la lengua y de manifestaciones verbales todo lo que tiene que ver con nuestras crisis. Y a través de dispositivos verbales que casi siempre son o no tienden hacia la poesía. Entonces, son como nos juntamos para hablar en sesiones que duran tres horas, son sesiones largas, y el único pacto es como escucha, que se hayan leído las lecturas, un poco como en el grupo de lectura, como que se tenga tiempo para escuchar, y siempre se procura como una dinámica de horizontalidad, como confiando en que si lees los textos, pues como que un poco se fulmina la dinámica de los expertos en que alguien tenga algo que decir y las otras personas algo que escuchar, y sea así como tan unilateral. Entonces, yo voy a hablar desde aquí, aunque no voy a ser yo sola hablando. De hecho, como los otros boyas, Ignacio, Paula y Jonás, habían incluso grabado audios para que pudiera poneros y escuchar voces, luego igual Paula se anima a hablar después, pero las otras dos personas no están. Lo que pasa es que al final, como quiero poneros, como algunos materiales que también tienen que ver o con cosas que estudiamos estos años, o con cosas que produjimos, porque Jonás y Paula tienen un colectivo de poesía, Jonás hace piezas musicales y así. Y si ponía los audios reflexivos que me pusieron, eso iba a ser como una playlist que le daba y yo no hablaba. Entonces, como que los voy a intentar reproducir yo, pero que somos todas hablando. Y un poco lo que vamos a presentar aquí es como un trabajo que orbita alrededor de la idea de vergüenza, que es algo que sí que nunca habíamos trabajado antes, pero como que nos conectó con otras cosas que sí que habíamos trabajado y donde lo empezamos a pensar fue en el grupo de lectura que llevamos haciendo en Jueves Alternos desde octubre, creo que es. Y Ángela está aquí como también representante. Y que se llama ¿Cuándo vas a venir a vernos? Le llamamos así porque es un poco la pregunta que… Bueno, viene de una lectura que luego explicaré, pero es un poco la pregunta que hacen como los padres a los hijos que como nosotras se fueron como en algunos casos de casa, en otros casos como no solo de la casa sino también de la ciudad. Entonces, esta idea de volver a un lugar que es el lugar familiar del que te separas para hacer un proyecto de vida que muchas veces no tiene demasiado que ver con aquel del que vienes y que a veces se vive con paz y a veces se vive de manera como más virulenta. Y creemos como que cuando hay malestar entre uno y otro medio, en el medio en el que te educas, tu medio familiar y el lugar al que llegas o en el que te construyes, pues que puede ser el lugar en el que estudias, la ciudad donde vas a trabajar o etc. pues a veces ese malestar es a lo que llamamos vergüenza y que muchas veces ese malestar al que llamamos vergüenza que creemos que es algo que solo nos pertenece a cada una de nosotras de manera privada porque lo que da vergüenza es justamente lo que más quieres guardar, lo que menos quieres que se vea y lo que menos quieres compartir, justamente eso es como común, es de muchas, es como un mecanismo social o como una especie de termómetro social y tiene que ver mucho con la clase. Entonces, es un poco desmontar la idea de la vergüenza como algo propio y la idea también de la intimidad como algo propio. Esa es la línea que quisimos seguir y quisimos seguirla a través de algunos libros y como algunos usos lingüísticos que venían a pensarla, a veces de manera muy explícita, como los primeros que leímos, que ahora os leeré algunos cachitos y a veces de manera más técnica, por así decir. A veces como que se trataba de, con la lengua, sacar fuera lo que normalmente no se podía sacar porque daba vergüenza. También vamos a ver algún caso, ¿no? Entonces, como que nuestra idea fue pensar la vergüenza no como una sensación privada y que fuera distinta en cada una, sino pensar lo que había de común en las vergüenzas de muchas. Y llegamos a la conclusión de que lo que hay de común en esa vergüenza es que se desvía de una norma social. O sea, hay una normatividad social que dice lo que es adecuado hacer y siempre que se incumple, una de las sensaciones que se puede, supongo que se pueden tener muchas, hay algunas que cuando se incumplen de manera voluntaria, pues supongo que la sensación de radicalidad o de lucha también puede ir por ahí, pero algo de lo que se puede sentir si una se siente que está desviada de lo que constituye la normalidad de su entorno es vergüenza, ¿no? Porque lo que da vergüenza es no ser como los demás normalmente, no tener lo que los demás tienen o no tener los que un grupo determinado del que se quiere formar parte tienen, ¿no? Y, sí, entonces, la potencia que tiene pensar la vergüenza así es que ayuda a darnos cuenta de la norma, que, bueno, iba a decir normalmente, pero es muy común que ciertas… bueno, es muy común, casi es como su función, como que lo que es muy normativo, como está todo el rato pasando y como nosotros lo estamos como todo el rato obedeciendo, normalmente no se ve y al no verse parece que es todo lo que hay, ¿no? Como la norma gramatical, cuando se obedece, como que a uno no le da demasiada importancia, pero cuando hay algo que la desvía, cuando hay algo que la disloca, aparece ese desvío y aparece la norma, que si no hubiera el desvío sería como la totalidad, sería como el lugar en el que estamos como de manera natural, pero la norma no es natural, es una construcción. Entonces, como que a partir de estos desvíos, de estas maneras de señalar la vergüenza, de colocarla como algo que no hay que ocultar, sino como que se puede poner fuera, pues también hay una manera de intervenir en la norma y de tener como algún tipo de poder cuando no se puede tener el poder de los que dominan y crean la norma. Nos parecía como algo bastante revolucionario. Y la primera lectura que hicimos para tratar estas cuestiones fue una lectura que casi las trataba de manera literal, estas ideas, o sea, literal en el sentido de que es una lectura, que aunque es una novela, es como una autobiografía, está bastante intelectualizada, se parece a un ensayo, de alguna manera. Y se llama Regreso a Reims, de Didier Eribon. No sé si en el dossier que le pasé a Estrella os puse algunos trozos, os puse como el primer capítulo entero y un poco del segundo, que no sé si lo leísteis, pero bueno, no importa porque vamos a leer aquí las partes así como más importantes para lo que queremos traer. Bien, esta nos importó mucho, más o menos como la idea de esta novela es que Didier Eribon, el propio autor, habla de cómo se relaciona él con su familia y con su ciudad natal, que es Reims. Una vez que se fue a París y que se fue a París a estudiar filosofía, también como a desplegar, porque ya lo había descubierto como su identidad sexual, bueno, homosexual, un poco como abrirse en mundos, en el mundo académico, en el mundo sexual gay, que en su lugar de origen los tenía reprimidos. Entonces, como que digamos que Didier Eribon se desclasa y se desclasa hacia arriba porque se convierte como en un intelectual que es biógrafo de Foucault y demás. Y entonces se distancia mucho de su familia, de su lugar de origen, al que no vuelve hasta que no se muere su padre, que era con el que estaba más enfrentado. Entonces, cuando vuelve, se da cuenta de que hay como, hay mucho de lo que reflexionar. Él siempre había como reflexionado teóricamente sobre la vergüenza sexual, porque era gay en una normatividad heterosexual, y dijo que, entonces ahí se dio cuenta de que merecía la pena reflexionar también sobre una vergüenza social. Y empezó a pensar como todas las manifestaciones que creemos individuales como muy marcadas por lo social. Y la primera vez que reflexiona sobre ello es como al final del primer capítulo, cuando está con su madre mirando como las fotos de su familia. Y dice que los cuerpos de esas fotos, en los cuerpos, ve cuerpos sociales. Voy a leer esta cita, que es esa de ahí. Dice, siempre resulta vertiginoso ver hasta qué punto los cuerpos fotografiados en el pasado, quizás más aún que los que están en acción y en situación frente a nosotros, se presentan de inmediato ante nuestros ojos como cuerpos sociales, cuerpos de clase. También resulta vertiginoso constatar hasta qué punto la fotografía como recuerdo, al retrotraer a un individuo, a mí en este caso a su pasado familiar, lo sitúa en su pasado social. La manera en que la esfera de lo privado e incluso de lo íntimo resurge en viejos negativos nos reinscribe en el compartimento del mundo social del que venimos, en sitios marcados por la pertenencia de clase, en una topografía donde lo que parece corresponder a las relaciones más profundamente personales nos sitúa en una historia y una geografía colectivas, como si la genealogía individual fuese inseparable de una arqueología o topologías sociales que cada uno lleva dentro de sí como una de sus verdades más profundas, sino la más consciente. Aquí empieza a hacer como ese mecanismo de algo que parece muy propio, como es vernos en una foto, ya traduce algo que no es menos propio, pues seguimos siendo nosotros mismos, pero viene de una estructura como que nos trasciende, por así decir, familiar, de clase. Didier y Bon le dan mucha importancia a la idea de clase. Y aquí es donde habla de la vergüenza social. Dice, una pregunta había comenzado a obsesionarme algún tiempo antes desde que había cruzado la barrera del regreso a Reims. Esta se formularía de manera aún más clara y precisa en los días que siguieron a la tarde que pasé mirando fotos con mi madre al día siguiente de las exequias de mi padre. ¿Por qué yo, que escribí tanto sobre los mecanismos de dominación, nunca escribí sobre la dominación social? Y también, ¿por qué yo, que le otorgué tanta importancia al sentimiento de vergüenza en los procesos de sometimiento y subjetivación, no escribí casi nada sobre la vergüenza social? Incluso debería anunciar la pregunta en estos términos. ¿Por qué yo, que sentí tanta vergüenza social, tanta vergüenza del entorno del que provenía cuando me mudé a París, y conocí a gente que venía de entornos sociales tan diferentes al mío, a quienes con frecuencia mentía, más o menos, sobre mis orígenes de clase, o frente a quienes me sentía profundamente incómodo de tener que confesar mis orígenes, ¿por qué nunca se me ocurrió abordar este problema en un libro o un artículo? Formulémoslo de la siguiente manera. Me fue más fácil escribir sobre la vergüenza sexual que sobre la vergüenza social. Como si hoy en día, al estudiar la constitución del sujeto inferiorizado y la constitución concomitante de la compleja relación que se establece entre el silencio de sí y la confesión de sí, estuviera valorado y fuera valorizante, e incluso exigido por los cuadros políticos contemporáneos, cuando se trata de sexualidad, pero resultará mucho más difícil y no gozará de casi ningún sostén en las categorías del discurso público cuando se trata del origen social popular y quisiera entender el porqué. Esta idea, que al final le parecía que aunque estuviera como muy estudiada la idea de clase y él la recorre con Pierre Bourdieu y es como súper, 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 digamos académico a la hora de hacer como sus memorias, sí le parecía que la idea de vergüenza no se había visto desde el punto de vista social, como quizás, bueno, como más individual siempre, ¿no? Y sí sexual, o él la había estudiado desde ahí. Entonces, fue justo esto lo que nos despertó como las ganas en el grupo de lectura, que son unas ganas como que nos dieron como que pensar, más allá del grupo de lectura, aunque con las chicas lo pensamos un montón, esta idea de vergüenza como un sentimiento bisagra que es íntimo, no es que no sea íntimo, es íntimo, pero no es solo de la intimidad, ¿no? O señala que la intimidad está socialmente construida, ¿no? Porque siempre está, es como, está en esa bisagra entre lo personal y lo social, porque es un sentimiento que es relacional. No podríamos sentir como vergüenza solas. Sentimos vergüenza con respecto a otras personas que nos marcan como una idea de lo que es adecuado, ¿no? Entonces, nos parecía como interesante como desprivatizar ese sentimiento de vergüenza y que de alguna manera da como la clave para desprivatizar incluso la idea de yo a la que estamos acostumbradas, que también es una idea como muy metida para adentro, muy, sí, como que parece que se acaba como en nuestro cuerpo o en nuestro pensamiento, pero que también está totalmente condicionada por la sociedad, ¿no? Entonces, como que desprivatizar esa vergüenza también podía revertir como la atomización y la falsa agencia que tenemos los sujetos cuando estamos avergonzados, ¿no? Porque estamos solos. Pero entonces, si nos juntamos, aunque sea desde la vergüenza, pues como que parece que ese espacio confinado podríamos hacer algo con él y podríamos quizás intervenir en él. Parece utópico, pero es muy real. Porque así las luchas, como la lucha también como sexual o la lucha de las mujeres, empieza desde algo como que estaba confinado al espacio privado, ¿no? Como todo tiene un poco que ver. O entonces, como que era darnos cuenta de que nuestra vergüenza no es solamente nuestra y que no debemos guardarla, sino reconocerla como parte de un sistema de dominación. Un sistema de dominación, como es la clase, por ejemplo. ¿Y de qué manera los libros o algunos textos o las piezas, como volveremos ahora a la de Sebe, de Jonás, las piezas de arte pueden hacer eso? Ani Arnaud, que es otra de las escritoras que trabajamos en el grupo de lectura, en una entrevista, justamente decía que ella hace como autoficción, escribe muy desde su experiencia. Y justamente decía que quizás para lo que sirviera su escritura es para hacer, ahora leemos la cita entera, pero ella dice como que tiene una intención de vengar a su raza, que es un poco fuerte de decir así, pero es lo mismo que, es un poco, lo utiliza con la misma intención que la idea de clase que utilizaba Eribón, y que viene, a los dos les viene de Bourdieu, como ella también, como reconoce esa fuente, dice, descubría a Pierre Bourdieu en los años 71 y 72. Entonces, ella quiere vengar a su raza, lo que quiere hacer es que los que forman parte de esa raza suya, que es una raza como una clase baja o media baja, se sientan menos solos. Entonces, dice, bueno, no hace falta leerlo entero, pero dice como que descubría a Bourdieu leyendo estos dos libros y se dio cuenta de que cuando llegó a la universidad, todos los que le rodeaban venían de un entorno burgués que no era el mismo que el suyo. Entonces, y que no tenía, eso hacía que ella no tuviera la misma familiaridad con la cultura con la que ellos operaban, como que ella estaba en un lugar que no era del que venía. Entonces, ella dice, voy a empezar aquí en el, de hecho, dice, de hecho, gracias a Bourdieu sabía quién yo era, dice, una desclasada por arriba, una transfuga de clase. Y esa lectura de Bourdieu lo que me ha impulsado a pasar al acto de escribir. O sea, no solo a reconocerlo, sino a escribir. Lo que me ha dado algo así como la orden de escribir. Ya tenía ese deseo desde la muerte de mi padre y mi ingreso en la docencia. El deseo de escribir acerca de lo que me había alejado de mis padres. Pero Bourdieu me obligaba, en definitiva, a atreverme a hacerlo. Entonces conseguí vengar a mi raza, como lo proclamaba en mi habitación de la ciudad universitaria. Me parece que algunos de mis libros han permitido a la gente tomar conciencia de cosas que no se atrevían a decir, de sentirse menos solos, de sentirse más libres, quizá más felices, por lo tanto. Pienso en el lugar, en la vergüenza, en los armarios vacíos. Quizás es así como he vengado a mi raza, siendo una mediadora entre la opacidad del mundo social y las personas que me leían. Le he vengado simbólicamente. Otra vez esto, ¿no? Como que se dio cuenta de que había como un sistema social de dominación y ella dice, bueno, yo voy a mediar con mi experiencia personal, pero voy a hacer como que mi experiencia personal me implique más que a mí misma, por decirlo así. Entonces, ¿qué hicimos en el grupo de lectura que partió de estos dos lugares? Lo que hicimos fue, primero, preocuparnos por relatos como los de Anierno o el de Eribón, o sea, por obras que se ocupaban de hacer un relato de la vergüenza y reconocerla en su dimensión social. Eso es la primera cosa. Y después, desde ahí, queríamos traer como obras de diferente, como obras que al reconocerla como dominación trataran de resistirla, es decir, o ayudaran como a esos que estaban subordinados o a aquellos que estuvieran avergonzados a ocupar posiciones de poder, aunque no cambiaran el sistema que determina quién se avergüenza y quién está orgulloso. Y ahí había como varios poetas, Gambarota y, bueno, en fin, varias obras. Y luego había un tercer movimiento que eran como las obras literarias que no solo iban en contra de la vergüenza y querían tomar el poder, sino como que incluso como la idea es como que ya para ellas no funciona el sistema de dominantes y dominadores que a nosotros nos hace estar avergonzados. Por ejemplo, de los ricos frente a los pobres, de los hombres frente a las mujeres, de los heterosexuales frente a los que no lo son, como la norma frente a lo anormal, pues ya esa norma no funciona. Entonces, como que son obras como mucho más así como un poco más utópicas y algunas como más delirantes y que todavía no llegamos ahí, pero llegaremos, pues como Dalia Rosetti, Cecilia Babón, Fernanda Laguna, que la voy a leer después, la leemos después como por otra cosa, pero son escrituras que proponen otras cosas, que de momento juegan muy en el plano de la utopía y de la ficción, pero se pueden leer como que hay otras posibilidades de relación. Y entonces, ¿de qué se trataría con todo esto? Pues se trata de ver cómo el arte, y para nosotros sobre todo el arte verbal, puede contribuir a que uno se apropie de la vergüenza para cambiar las estructuras, que también son discursivas o verbales, en muchos casos, de la dominación. Bueno, entonces, el título de esta sesión, que es así, vergüenza, vergüenza, para nosotras daba un poco muestra de este tránsito, ¿no? Como que hay, porque hace una incisión, o sea, como introduce un error gramatical, introduce un desvío en una norma, pero lo aplica la palabra vergüenza, ¿no? Como, entonces, hace esta incisión lingüística que nosotros quisimos entender como un efecto de resistencia o de emancipación hacia lo que se nos da. Entonces, hice unas tablas para que se pueda entender un poco de lo que hablamos, ¿no? Como la vergüenza cuando se toma como algo que hay que ocultar, tiene que ver con todo eso, ¿no? Con lo dado, con lo heredado, con lo que a uno le llega y solo puede avergonzarse, porque parece que como que no puede reaccionar ante él ni modificarlo, sino como que tu familia es la que es, tu clase es la que es, y etc. Lo que les pasaba a Eri Bonier, ¿no? Tiene que ver con la tradición, tiene que ver con una norma, también tiene que ver con la idea de clase, con la idea de capital cultural, que está muy relacionada con la de la clase, y con un estatus, ¿no? Todo eso es como un poco lo que se nos viene y lo que nos da o no nos da vergüenza. Entonces, cuando le pusimos como esta W, tiene que ver con qué se hace con esa vergüenza. Pues tiene que ver con la apropiación de esa vergüenza, es decir, hacerla propia y poder hacer algo con ella, crear un relato de esa vergüenza y, por tanto, es un relato compartido con los demás, pero también es un relato para uno mismo. Y eso crea también unas normas, aunque sean unas normas discursivas, que no son las que una tiene que aceptar, ¿no? Sino como que una se hace cargo de sí, de alguna manera. También tiene que ver con la ficción, como forma que hace, como lugar donde se construye ese relato, ¿no? La ficción entendida de una manera muy amplia, pero sobre todo como, lo puse ahí abajo, como modificación, organización o formalización de lo dado. O sea, están las cosas dadas y luego está como nos las contamos, ¿no? Y luego hice este juego de ficción y dicción, porque también, y lo vamos a ver sobre todo como una pieza de luz pichel, hay como determinados desvíos y usos lingüísticos que pueden como cambiar lo dado. Por ejemplo, la norma de cómo se debe hablar, por ejemplo, ¿no? Y este era un poco como el mecánico, o sea, por eso como hicimos este tránsito, que en el medio le pusimos un emoji que nos parecía que representaba la vergüenza, un poco, y que se podría leer desde la oposición entre lo dado y lo configurado, entre lo que no nos pertenece y ocultamos, entre lo que nos apropiamos, pero también como una evolución. No sé. Por ejemplo, en esa idea de tradición, la pieza que escuchamos de Jonás se ve al principio como que hace un poco este mecanismo de coger como canciones tradicionales, cantadas y también música, ¿no?, como tradicional, que en este caso es de Asturias, y mezclarla con otros temas e intervenirla también con, sí, como que está como muy intervenida de manera electrónica, ¿no?, y no es exactamente igual, ¿no? Y sobre ella Jonás escribió, o sea, como la describió, y voy a leer lo que escribió, porque importa, ¿no?, y dice Sebe es un paisaje sonoro mutable que transita procesos posibles de génesis y síntesis de identidad, usando indistintamente elementos del folclore y recursos propios del world building, sin discernirlos, trata de perfilar una naturaleza ficcional común a ambos, o sea, común al folclore, que parece que es lo que nos constituye, y a la construcción de mundos de ficción, ¿no?, como nada es menos ficción que otra cosa, esa es la opuesta. Al especular sobre el alcance de esta afinidad se adivina una forma de reinterpretar al sujeto folclorizado, en la que tal individuo no es solo heredero de un hábitus predeterminado por las dinámicas reproductivas de su contexto o nación, sino también un actor que interviene y decide sobre los rasgos culturales de su medio. Esa idea como que es muy emancipadora poder hacer eso con lo que te viene, o sea, no tener que asumir que lo que te viene es lo que hay y ya está, ¿no?, y que sean justamente los objetos culturales los que nos puedan decir esto, ¿no? Y un poco en la misma línea, Ignacio Redrado, que no está aquí, pero es también miembro de Boya, reflexionó mucho sobre la relación entre teoría y vergüenza que había como en el texto de Ribón y decía en un audio, como lo decía así, si tuve antes, era gracioso de escuchar, decía como decía que la gente no tenía relato, tenía vergüenza y no relato, y que cuando empezaba a tener relato tenía menos vergüenza, que es un poco lo que me ayudó como a pensar estas dos casillas, ¿no? Como cuanto más sabes decirte a ti misma y sabes decirte con las demás, menos vergüenza te da, porque de alguna manera sí te estás haciendo cargo, ¿no? Y entonces decía que te dabas cuenta de que había cosas en la sociedad que funcionaban de una determinada manera y que entonces tú podías decir, ah, vale, entonces ya no es solo culpa mía, eso es lo que es, ya no es solo culpa mía, porque el sentimiento de vergüenza está muy asociado a un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Como de querer esconder o demás, ¿no? De no ser suficiente al final, porque el estándar está fuera de él. Y Paula, en otro audio, reflexionó sobre esta idea de vergüenza, que yo vengo diciendo como que es emancipadora y demás, y ella hablaba, como igual luego la puedes decir tú, pero bueno, ahora voy a hablar yo por ella, aunque está aquí, como una actividad militante, y hablaba de una militancia de la vergüenza, porque decía que en realidad no era como algo que hubiéramos descubierto nosotros, ¿no? Como este descubrimiento ya estaba hecho, había muchos libros que hablaban de la vergüenza como vergüenza social, esto no es algo que nosotros hayamos descubierto, pero lo que podemos es habitarlo y ponerlo en el mundo, ¿no? Como decía como que la vergüenza es una militancia y que está referida a una lucha como contra la desigualdad, como puede ser la del feminismo, la lucha por la vivienda, etc. Y que esta lucha, como que esta militancia implica reconocer que la vergüenza es condición de posibilidad de las formas de distribución del poder contemporáneas a la cultura y en el mundo intelectual y en general en los mundos donde el capital cultural y simbólico juega un papel importante. Entonces, sí, que la vergüenza está socialmente distribuida porque cuanta más vergüenza, quien tiene más vergüenza tiene menos capital cultural, quien tiene menos capital cultural tiene más vergüenza por no tenerlo y es un círculo vicioso eso, ¿no? Entonces, que visibilizarlo ayuda a detener esa rueda de alguna manera. Y también ayuda a poder ser sujetos avergonzados y algo más, no que sujetos avergonzados que se repliegan sobre sí porque están avergonzados, sino como estoy avergonzado y puedo ocupar posiciones de poder, estoy avergonzado y puedo leer libros, puedo ser el biógrafo de Foucault, como le pasó a Yvonne, ¿no? Estoy avergonzado y puedo ser como una estrella del pop, puedo hacerlo porque estoy avergonzado como muchas otras personas. No es como que solo pueda ser un ser avergonzado que se tiene que quedar dentro de casa o algo así. Bueno, todas estas ideas tienden más a lo reflexivo sobre la vergüenza, aunque sí que es cierto que en el caso de Jonas había hecho como una incisión más técnica, como que había hecho como una propuesta artística, entonces había técnicamente intervenido desde su presente su vergüenza. Y quiero poner otro ejemplo de una… en este caso es un poema de una poeta que se llama Luz Pichel, es un poema largo que se llama Coco Cou, en el que ella decide escribir en el gallego que se habla en el Val d'Odeza, que es como una zona de Galicia que está cerca de la Linn, que es un gallego que no es normativo, que por una parte está mezclado con el castellano y por otra parte está como muy cerrado en el sentido de que todo tiende a la U y que además, por no ser normativo y supongo que por un montón más de circunstancias, pues como que también tiene cierto tono avergonzado, o por lo menos ella quiso reproducirlo y ahora la vamos a escuchar. Entonces como que es una manera de ver la vergüenza como suena en un procedimiento poético. Ahí tenéis como la transcripción y al lado está la transcripción de la traducción que hizo Ángela Segovia, que es otra poeta que en vez de traducir lo que Luz escribió al castellano, lo tradujo al castellano que se habla en Las Navas del Márquez, que es un pueblo de Ávila, un poco para hacer la misma operación, como no traducirlo a la lengua normal ni mayor, sino traducirlo a una lengua que está minorizada. Entonces pues la escuchamos. Saúdo. No desesperedes vosos que sentades ahí, 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 ahí en operado. Os silenciosos agardando. Ando, ando tratando de, ando descendo con, ando tentando ando ando poco vine a esta romaria para 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 vine a este prado para para ter una conversa con vos nos 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 e vos vostedes por respecto bueno luego podemos hablar de no no estoy como hablando demasiado tampoco de las piezas que ponemos para que no sea muy largo pero también para no cerrarlas en interpretaciones y así después pues hablamos de ellas entre todas si queréis entonces que pasa cuando se toma esta actitud como militante de la vergüenza pues hablar de esta militancia es como hablar de una toma de posición que para nosotras era como tomar los objetos culturales y muy particularmente los que tienen que ver con el lenguaje como algo que tiene efectos en la sociedad como que tiene bueno son dispositivos técnicos que implican un trabajo técnico pero que tiene efectos y que no no tienen que ser como muy referenciales ni muy directos ni ser ni decirlos directamente para tenerlos no sino que algo tan de alguna manera desviado como es este poema de Luz Pichel puede llevarnos a pensar todo este sistema de dominación de norma y demás y también nos lleva a pensar o sea como en el mismo el mismo tipo de pensamiento que sobre la vergüenza como decir como que detrás del problema de la vergüenza dado que la vergüenza la queríamos sacar del individuo para hacerla como social como que ahí está latiendo el problema del yo que es un problema bastante como nuclear para el arte y sobre todo para la poesía y para la literatura el problema del yo de su intimidad de la expresión de su intimidad de su relación con la sociedad y de la de cómo se expresa eso sí como en el arte textos como el de Ribón y el de Arno son o son autobiografías en las que la palabra yo está muy presente memorias o son autoficciones y muchos de los otros que 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 trabajamos el yo era como era como un un núcleo muy poderoso en el sentido de que los procesos de subjetivación y y de socialización estaban en el centro pienso en este poema de Pichel o o en un poemario que se llama Rubies Naturales de Carolina Rack que habla como de una de unos migrantes alemanes en en Argentina y de cómo se socializan ahí pero ya habla casi en primera persona de su experiencia entonces a la vez que se reconocemos que la vergüenza no es privada sino que está socialmente determinada la intimidad está también socialmente determinada y la misma idea del yo que de alguna manera como que imanta a la intimidad y a la vergüenza pues también lo está como que sobrepasa los límites del individuo esta idea de clase como el dispositivo de la clase y cuando alguien por ejemplo se define con respecto a una clase o lucha desde la pertenencia a una clase ya es como una de las como de los momentos en el que se puede ver con claridad algo que todo el tiempo pasa o en el simple uso de la lengua también como que demuestra que nuestra manera de ser ya está como mediada por todos los que nos enseñaron a hablar desde quien nos enseñó efectivamente a usar la lengua hasta todos los libros que pasaron por nosotros todo lo que leímos todo lo que escuchamos como que es muy difícil hablar como en abstracto de una individualidad muy libre o de alguien que pueda desear muy libremente sin hablar de todos los dispositivos como capitalistas como de no sé como de dominio desde algunos lugares como la publicidad y etc como algo muy previo de donde nates entonces como que también hablar de la vergüenza nos sirvió para romper un hechizo o una ilusión de libertad o de total individualidad como que es una ilusión que para la poesía y supongo que filosóficamente pues como que también será parecido pero para la poesía tiene mucho que ver con el giro o sea con el momento del romanticismo o sea como que en realidad surge en la modernidad esta idea de un yo que es único que es excepcional que es muy capaz de decir un sentimiento que él solo tiene o que tiene de una manera más afinada que el mundo que le rodea y que utiliza una lengua que puede ser muy virtuosa pero cuyo objetivo es decir exactamente lo que siente adecuarse a lo que siente porque antes del romanticismo en realidad la literatura estaba como mucho más mediada por una función social pues en la edad media como religiosa o más didáctica porque la gente pues no sabía leer como que había sí que había una función social como que la idea de lectura para adentro no estaba tan presente y también estaba mucho más codificada en estructuras poéticas pues como las cantigas de amigo o los tercetos encadenados en la divina comedia había como mucho más o los sonetos como que eso no es que ahora no se pueda usar se usa y esa tradición está pero digamos como que antes era como mucho más prescriptiva de alguna manera y la originalidad iba por otras vías o igual ni siquiera era tan importante y la autoría y la voz propia y el yo del autor también tenía mucho menos peso entonces la ilusión de un yo así de esa manera tan del yo del autor que es sincero con respecto a sus sentimientos es moderna en realidad es como relativamente reciente y justamente es de eso de lo que venimos y lo que nosotras creemos que puede hacerse de otra manera porque a lo que tiende esa idea del yo es a utilizar la lengua de manera pues muy utilitaria o sea como por muy virtuosa que sea la lengua que utilicen los románticos y demás su fin es desaparecer en la cosa que nombra en este caso serían como los sentimientos por ejemplo y a esa tendencia a la desaparición en Euraca y después la llamamos transparencia de la lengua una lengua transparente que solo sirve para ponerse en medio pero lo que quiere es que se vea lo que hay por detrás que es la misma manera de operar que cuando cuando se persiguen fines comunicativos como pues imaginaos como en la tele el periodismo y etcétera o la comunicación al uso así como ideal lo que quiere es dar un mensaje nosotros creemos o sea como estamos en la posición y hay como muchos teóricos que hablaron de esto como antes que nosotras que en realidad lo que tendría que hacer la poesía como polarización máxima en el polo contrario digamos de lo que haría la lengua habitual sería como no que se sienta el mundo sino que se sienta la lengua que se sienta como el mecanismo lingüístico y entonces sería como ir contra esa transparencia y esa idea de transparencia también se puede aplicar a la idea del yo como que ya no tendría que ser transparente con respecto a sí mismo o decirse a sí mismo sino que podría hacer otras cosas salir de esa idea tan estrecha del yo que se creó en el romanticismo para abrirse a otras posibilidades sin que por ello haya que renunciar a usar esta palabra a utilizar la palabra yo porque en realidad este pronombre yo nombra cualquiera no 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 tiene ninguna esencia no no está como esencialmente unido a esta distinción del autor que es igual a sí mismo a sus sentimientos y demás entonces nosotros si creemos que se puede utilizar el pronombre yo y dar cuenta de hasta qué punto esa idea de yo está atravesada por toda su tradición por toda su sociedad por la clase por todo eso entonces ¿cómo se podría hacer esto? pues voy a hablar así como a proponer dos estrategias desestabilizadoras de lo que llame el yo normal en la literatura que es un yo como pues eso estoy enamorado no sé como voy a hablaros de mis sentimientos que solo siento yo ¿cómo se puede desestabilizar eso? una de las estrategias es la apropiación o sea como que alguien escriba apropiándose de una voz que no es la suya tomando una voz que no es la suya y diciendo yo pero el yo al que se refiere no coincide con él mismo un ejemplo es esta pieza de María Salgado que se llama Reverte se llama Reverte por Arturo Pérez Reverte bueno vamos a escucharla ahora no veo esto ya no hay mujeres como las de antes ni en el cine ni fuera de él mujeres que pisaban fuerte y sentías temblar el suelo a su paso mujeres de bandera que ir a ver ir a ver mujeres Reverte ir a ver mujeres con Marías saliendo del hotel donde en el vestíbulo hay una torda espectacular aunque ordinaria ir a ver mujeres con Marías hacia sol por la carrera mujeres material para la glosa para la prosa la prosa de ir la prosa de ir a ver mujeres guapas que sean guapas pastel de carne más allá de la belleza pastel de carne como Sofía Loren Vicent más allá de la belleza como mi madre como Sofía Loren más allá de la belleza en una playa se recortan en el sol más allá de la belleza como tu madre como Abba Gardner quiero decir no estoy hablando de tu madre no es una señora tu madre como Grace Kelly como Sofía Loren es una señora tu madre es una señora como Grace Kelly digo la madre de otro otro cualquiera perdón la costumbre de no distinguirme de ellas de ser una de ellas de no ser una de ellas ir a ver mujeres como escritores bien constituidos como escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes whisky escritores bien dotados para beber en hoteles whisky e irá a ver mujeres irá a ver mujeres irá a ver mujeres irá a ver mujeres en vestíbulos de hoteles son ellas mismas son ellas mismas son ellas mismas el precio a pagar no piden rescate por amarlas entre coches cualquier sábado de noche hay que saber mirarlas hay que saber beber hay que saber mirarlas ya no sabéis beber como escritores bien irá a ver mujeres irá a ver mujeres irá a ver no tordas irá a ver que sean hermosas que sean hermosas como cuando se acercan con una toalla para secar nuestra jornada de mar e infancia es tan trabajosa la infancia de escritores bien constituidos en las mesas de postres de la infancia la cultura y la educación se adquieren por inmersión al final imaginas que Tolstoy o que John Ford son unos lejanos parientes que cualquier día encontrarás compartiendo postre con Tolstoy con John Ford la infancia toda nuestra jornada de mar alta literatura e infancia con Tolstoy y con John Ford el mar es la infancia la literatura es el mar y el mar es la infancia secada por mujeres que al borde de la postal con la toalla nos esperan pacientemente sus brazos sus muslos reverten sus brazos su manera de dar lo que se espera interpreten el poder que se requiere ejercer en el momento su manera dulce de apartarse justo a tiempo de nuestra manera brusca de requerirlas a destiempo ya no hay esa feminidad ya no la hay ya no es que no hay ya esa feminidad que ya no hay no existe como no hay la literatura de hotel ya no hay mujeres literatura de hoteles ya no hay whisky ya no sabéis beber mujeres whisky mujeres hoteles palas ir a ver ya no hay hoteles no hay ya feminidad ya no hay literatura no hay ya mujeres un avión va a caer un avión va a caer un avión va a caerse y eres el único que no grita reverte eres el único que no se ha leído y que no grita eres el último de una casta de escritores que no gritan eres el último de una casta de escritores que no gritan sino que aprietan los dientes y caen con su nombre entre los dientes y se estrellan como valientes bien constituidos o en su defecto un abuelo vestido bien tradicional en un paseo de Benidón o un ir a ver mujeres en la barra larga donde de noche se apostan los hombres apuestos a ver pasar a no ver pasar a verlas pasar a verlas no pasar fantasmas mira que ir a morir mira que ir a morir en un avión lleno de gente que si no grita porque cae aplaude porque aterriza reverte esa manera de la gente de estropear la historia de la literatura mira que ir a morir en un avión de gente entre la gente mira que ir a aterrizar y esperar a tu maleta en la misma correa de maletas por la que una y otra vez circulan las maletas iguales de la gente esa manera reverte de morir entre un montón de despotenciados votantes potenciales de podemos que podrían haber leído prosa de hoteles de mujeres sin haber comprendido nada de nada de nada de tu manera de caer o aterrizar o recoger la maleta en la cinta de maletas y están ahí estropeando el cuadro de la desolación de la depravación de la feminidad mujeres estropeando cuadros estropeando la feminidad si las ves te ven si te ven las ves si no las ves no te ven si las ves no te ven si no las ves te ven como Abba Gardner como Sofía Loren como Grace Kelly como Paul B. Preciado como Angela Davis como Beyoncé una mujer la mujer no una mujer la mujer cualquier mujer la mujer una mujer cualquiera la curiosidad de una mujer la mujer curiosa cualquiera no sé si se nota aquí que el mecanismo de que bueno ya solo que una mujer hable así de las mujeres como bueno como que aquí hay una apropiación de la voz de Pérez Reverte en concreto en este artículo ay esperad que tengo que salir de aquí para hacer a ver como sea a ver como que Reverte escribió este artículo en el 2007 aunque aquí se república en el 15 pero se llama Mujeres como las de antes y veis como muchas veces he dicho que apenas quedaban mujeres como las de antes ni en el cine ni fuera de él me refiero a mujeres de esas que pisaban fuerte y sentías temblar el suelo a su paso mujeres de bandera bueno son las mismas frases entonces como la pregunta es si son las mismas frases que cambió porque pues se utiliza las mismas frases claro que hay como una intervención en el sentido de que hay una formalización pero un rato del habla está diciendo lo mismo pero aún así es distinto y lo que cambia como una de las cosas que desde donde se podría pensar es que aquí aunque se le da importancia a las frases y demás porque además como Pérez Reverte es como una persona así bastante engolada y como elitista como que le da importancia y es escritor le da importancia como se escribe pero como que él tiene una idea que decir entonces como que está la capa de su frase y un mundo que va por detrás de su frase y una idea y la idea básicamente es que las mujeres de ahora que en ese momento era el 2007 supongo que no sé cómo no sé cómo se recibiría incluso para Pérez Reverte este artículo ahora pero bueno y su idea sería como que las mujeres de antes eran mejor que las de ahora no tenían más glamour o lo que fuera y en el poema de María lo que pasa es que detrás de las frases o sea como hay otra capa lo que ella dice con las frases es las frases de Reverte y detrás de las frases de Reverte una idea entonces como que hay un pliegue crítico en eso es como una duplicación al poner al coger la voz de otra persona pero esa voz María la hace como si fuera suya o sea como que sí que hay una idea de yo pero es un yo totalmente dislocado a por ejemplo un poema de Becker que lo que dice es que está muy enamorado de una persona o algo así entonces a esa idea de transparencia de la lengua que podría operar aquí o en un poema que sea como más que siga este modelo hegemónico aquí se le pondría quizás una translucidez en el sentido de que se ven las capas hay varias capas lo que se copia de lo que se apropia es de una manera de decir y de un modelo de poema y de una manera de ver el mundo bueno de poema en este caso no pero de unas ideas como que hay unas capas se coge la lengua no el mundo referido entonces como que hay una crítica ahí porque en realidad te distancias tanto que de alguna manera lo criticas pasa así también con una pieza de taco de raya que son es que no perdonad es que no sé quitar esto a ver aquí taco de raya son Paula y Jonás y en 2015 hicieron esta pieza que se llama hay una pelea importa que pase que también se apropia de voces voy a poner el principio y en este momento son Paula y Jonás los puertos están llanando eh oh abrigando nuestro rumbo Eh, oh, y un parámetro lo está fechando Eh, oh, como una regla totota y una mona en la mano Eh, oh, y la banda dice, la vamos a violar, la vamos a violar Duro, 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 pinche, vieja, puta, putísima Bueno, es un poco la misma idea, ¿no? Como de coger un lenguaje y un insulto, o sea, como, bueno, como que no es el tuyo Eh, bueno, luego hablamos de esto un poco, aunque sea contigo o con lo que creas Pero veis que es un poco como la misma idea de apropiarse de una voz Otra, otra manera que habría de, como de, de desestabilizar esta idea del yo Eh, sería crear como otro tipo de sinceridad, como la sinceridad formalmente producida O sea, producir dispositivos sinceros O sea, no hacer como que, como que el poema no existe porque, porque la sinceridad está como por encima del poema Sino que, que, eh, hay un poema que es sincero, un artefacto que es sincero Y, eh, el primer ejemplo que quería poner aquí es como un poema de Fernanda Laguna Que, jo, no sé, como vamos de, bueno, eh, que es un poco largo, estaba en el dosier, no sé si lo leísteis Fernanda Laguna es una poeta y artista que es también la fundadora de Belleza y Felicidad Que es como una galería de arte y una editora de una escuela de arte en Argentina Eh, bueno, y, a ver, vamos a leer este poema, a ver qué os parece La idea del yo que, que propone, o sea, como, o qué juego hace A ver, eh ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo quieres leer? Igual, sí, pues que, como, tengo un poco la voz así Como, no sé Sí, es muy, es largo, pero luego se hace corto Bueno, bueno Bueno, si se te hace bola, yo sé Vale Ay, he recibido un mail tuyo Y escucho, Gilda Antes de abrirlo Suspiré y miré tu nombre Y pospuse el momento de saber Que no me escribirías nada especial Lloro Y antes de abrirlo Creí Que es mucho más lindo que saber Creí que me dirías algo re lindo Que me hiciera sonreír infinitamente Ahora Sigo llorando Con mocos Porque hizo calor hace unos días Y ahora volvió el frío y me resfrié Pero no me caen los mocos por el resfrío Me caen del llanto Los mocos están ahí Dispuestos a salir con la primera lágrima Bueno, me distraje del drama De que Estoy enamorada de vos Ya no sé qué más hacer para que aflojes y te enamores de mí Yo sé Que Que te enamores de mí Es más que aflojarte Pero bueno Me gusta sentir que todo es más sencillo Mira No es que me agrande Pero creo que algo gustas de mí No sé Yo no sé Si me amas Pero quiero creer Que morís por mí Me imagino que si llegaras a leer estos poemas que te escribo Te pegarías un tiro O saldrías corriendo Intento no acosarte Justamente escribiendo estos poemas invisibles Creando lenguajes abstractos Diciéndote Que me encantaría que gustes de mí Mareándote En el lenguaje de la plástica Te lo rogaría Dame pelota Pero vos no sos Dios Y si creyera en él Que creo Pero que no quiero pedirle nada Para no ser dependiente Le pediría Sé buen escritor Y escribíme un cuento Donde él se enamore de mí Ay, estoy bebiendo Para alimentar el descontrol La soltura La vida Estoy viva, che Dame una pista En la cual pueda echar a correr Un autito con latitas atrás No te asustes Esto es una poema Epa, no te asustes He aprendido a amar sin ser correspondida Y me la banco Soy fuerte Por eso bebo Pero no quiero enloquecerte ¿Qué sería desenloquecerme yo? Mira El cielo cuando estés en tu pueblo natal En la estrellita perdida Entre millones de estrellitas Estoy yo Tu amiga Espero al menos ser eso O que, que soy Grítaselo a esa estrellita Y después transmitime en un mail Lo que le dijiste E, A, O, I, B, O No se lo grites Transmitíselo con los latidos De tu corazoncito de barrio del oeste Pero después igual Mándame el mail Lo más claro y sincero que puedas Pero vos Vos sabes lo que sos No O Yo no puedo decírtelo Y no te lo dije ya No Creo que no Y tampoco lo sé No quiero sufrir Mira que por ahí En el I Ching me salió Que el amor está ahí En una nube Arriba mío Y en cualquier momento Que no lo define para nada Me cae el alimento Que es el amor Y ahí Me voy a enamorar Y voy a entregar Todos los abrazos Que tengo Tantas ganas de darte Ayer Acá Esto es tremendísimo de confesar Pero lo voy a decir Porque si no ¿Para qué lo hice? Escucha Me compré Lencería blanca y fina De muy buen gusto En una casa cara De la Basto Shopping Dulce Carola Y me la compré Ahí Lo largo Para vos O para cualquier amante Con quien solo tenga sexo Qué horror Yo me asusto De lo que te digo ¿Te das cuenta? Soy una tapada Es que no quiero que huyas Que te alejes Que digas Esta psicótica Me va a llevar al mal No espero eso No creo en el sufrimiento Del ser amado Si creo en el sufrimiento De no ser correspondida Y tampoco quiero que sufras Pero no sentís lo mismo No, no te preocupes Yo como te dije Me la banco Y aparte soy escritora O no Si Si no Que esto es de choclo Y vos Este poema Lo expondré lejos Muy lejos Donde nadie sospeche De quien estoy hablando Y la palabra vos Sea un El estético Y ojalá La gente se conmueva ¿Se están conmoviendo? ¿Todavía no lloraron? Deberían estar haciéndolo Pero bueno Tal vez no sea tan buena escritora O ustedes no se conmueven Con el dolor ajeno Pero y ¿Qué de la identificación? ¿Están seguros Que no les pasa lo mismo? ¿Están seguras Que no les pasa lo mismo? ¿No anhelan un amor Que nunca sucedió? Lloren malditos Lloren Como lloran por la muerte Y por la vida que no viven Y vuelvan corriendo a sus casas A escribir un poema Lleno de furia y misericordia O vayan al baño De donde están ahora Y griten en voz Baja Pobre De ella y de mí Y de él Y a los que tienen un amor Y a las que también lo tienen El amor es lo único Que me da fe De que existe el amor Eso que espero Que alguna vez tuve Y que duró Lo que duró Ver parejas Enroscadas En besos y abrazos Como dedos cruzados De la suerte que tienen Después que eso me suceda A mí Sería lo más lindo De la vida Y vos Volviendo a vos Pensaste que ya me había olvidado Pensaste que te ibas a escapar Mira Yo soy más buena Que no sé qué Nunca te lo voy a decir Te voy a cuidar Porque te quiero mucho Porque sé Que Que No se me ocurre lo que No quiero que desvíes el destino Que elegís cada día Tu paz Tu alegría Tu tranquilidad Tu creatividad Tu libertad Tu Chicos y chicas A veces pasa Que a una le gusta A alguien Prohibido Y bueno Para terminar No tendría que haber puesto Lo que puse Lo seca del poema Lo arruiné definitivamente Y creo que esto Es irrecuperable Adiós Tendré que volver a empezar otro Pero yo soy sincera Y quiero serlo Y volveré a arruinar Todo lo que escriba No debería haberlo escrito No debería ni suceder Pero no me decido Que no debería suceder Si lo que yo siento O lo que hago Este pasa Pero ahí está Tipeado con luz En la pared Inatravesable De mi soledad Bueno Como que aquí Si parece que es un poema Sincero Como que lo dice Ella misma Pero Hay algo distinto A otros Pues eso Como a otros modelos De poema Que por ejemplo No insisten tanto En que están escribiendo Un poema O no insisten tanto En que quieren ser sinceras Sobre este poema Y sobre Sobre Fernanda Laguna En una de las sesiones Del seminario Uraca Del programa 9 Se planteó Como La cuestión De estudiar La sinceridad Como un problema De poética Es decir No como un problema Ético Ni como una decisión Individual Como De comportamiento Sino Que Que O sea Como que Que decisiones formales Se tienen que tomar Para que salga esto Porque Hay una decisión De forma Está organizado Y Porque Parece claro Que este poema Que leímos Tampoco es transparente En el sentido De que Haya un yo Que se dice enamorado Aunque dice Estoy enamorada de vos Pero hay muchas otras cosas Que pasan ahí Entonces Como que Lo que se dijo En esa sesión de Uraca Es que frente a la A la transparencia Del poema normal Y hegemónico Este poema Lo que propone Es claridad Y que claridad Y transparencia No son lo mismo Porque para empezar Hay como una desconfianza En que Cualquier pieza verbal Incluso Cualquier emisión verbal Pueda traducir De manera directa No mediada Una experiencia del interior O una cosa Ya cuando está Como la lengua Como por el medio Ya hay como una intervención Entonces Ningún poema Puede ser totalmente sincero Y Pues porque es artificial O sea Como que este poema Es muy consciente De que es artificial Por una parte Porque se dice A sí mismo Es un poema Te estoy escribiendo un poema O Recibí un email Como que No hay como una ilusión De que no hay lengua pasando No hay artificialidad pasando Hay como una consciencia De que la hay Y luego también Como juego de parodia De exageración Como que parece Que eso estuviera En contraposición Hay muchas más cosas Pero bueno Por no enredarnos Lo podemos hablar después Entre todos Y Otra 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 manera De 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 ser Sincero Es como La que quería traer Es como Otra pieza Que ya es la última Que voy a poner Y la voy a poner al final Cierro con eso Digo cuáles Y cerramos con eso Es un vídeo Es una pieza Otra de taco de raya La última Es la última Como la de Hugo Es la última Que pasa Ah no Como la del balcón La penúltima Que es como Del 2020 Y Y aquí se propone También una idea De sinceridad O sea Se quiere dar Como a ver O esta Bueno se puede hablar después Pero como Una idea de sinceridad Una idea de identidad Y de intimidad Que pasaría en el presente Muy relacionada Con la idea de internet De lo que sucede Cuando te socializas Y te construyes Encerrado También Como una idea Como de repliegue íntimo Un poco por oposición A lo que en otro momento Podría ser Como una especie De socialización Más hacia afuera En las calles En las plazas En la lucha Como un repliegue Un poco más Y voy a decir subjetivo Pero es que subjetivo Es todo Como más individualista Y más ensimismado Y un paso Como Pues eso Como Que ello se construye Y Y realmente Como Jonas y Paula En esta pieza Sí que dan una idea De una Determinada forma De identidad Pero que también Está hecha Y que sería sincera Digamos Ahora vamos a ver cómo Pero a la vez También toma El Como procedimiento También usa Como la apropiación De frases Coge frases De internet Frases como típicas Como Que Que suenan Como en anuncios O bueno También están en internet Pero ahora lo vamos a ver Cómo Dejar fluir Y cosas así ¿No? Cómo eso te constituye Como sujeto Y Y como Pero 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 no hay El salto Que si había Por ejemplo En el poema de Reverte O en Hay una pelea No hay ese salto De que haya como Una Sí que hay una construcción De intimidad Que parece que es Más rotunda No hay como Las dos capas O no aparecen Con tanta claridad Y Y no hay Solo apropiación Como también hay Como Como Bueno Un poco más de trabajo Esta obra Tampoco es transparente Pero A la transparencia Que decíamos Del poema Que es solo Como que dice El sentimiento que tiene Y la lengua Se apagaría en el sentimiento No lo pone Ni la translucidez De una manera tan clara Ni tampoco La claridad No es claro Sino como Una opacidad Es un poema O sea como que es un poema Difícil En el sentido de que Si es Tiene una parte Difícil de descifrar Aunque Hay una parte Muy evidente de vivir Y si que hay como Una intimidad Que está muy puesta Pero es como Sería como una Como una búsqueda Esto como Claro Lo estoy diciendo yo Pero a ver que Pensáis vosotras Pero creo que es como Una intimidad de época Es como un yo de época Y Que consiste en esta especie De Como repliegue En sí misma Hacia adentro Y que tiene que ver con Con Bueno Paula cuando habló de Cuando me habló de esto En un audio Que quería también pinchar Pero no da tiempo a todo Dejó como que era Un intento de trabajar críticamente Con las formas En las que la sociedad contemporánea Y la democratización de internet Nos han permitido Utilizar nuestros yoes No También con La idea de Como ese yo se infla De inflación de ese yo Que al final Como hay una lucha Entre identidades Y una lucha de yoes Que es casi como Si antes se defendiera una causa Pues una nación O algo así No como Pues ahora te defiendes a ti Bueno La voy a poner Un trozo Ahí no Es aquí Pongo Solo la primera parte La segunda estaba en el dossier Para Esto no es aquí Para que no No nos alarguemos demasiado Son como tres minutos O así Y Y luego Pues abrimos A que hablemos todos Gracias Y Y Gracias. 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 Fluir. 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 Soltar. Fluir. Fluir. Hoy, entrevista en Rosalde, pulsada, Flu Joy. Dejo fluir. Fuente de letra, Flu It. Alfabeto en text de mi personal parrilla. Dejo fluir. El arte de no ir en contra. Justo junto ahí, junto, Rosas y todas las sad girls. Vemos a los ojos nuestros, tres de la carnoza. Dos a cero en Sinars van perdiendo las púpilas, luces, Rosas. Justo junto aquí. Chill. Me veo moscas en el ojo. Y todas las... Lonely bad bitches. Puntos negros de mi vista. Manan plantas. Y con los cuartos que quedan, pondremos... Círculo rojo. C... 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 Por la mesa, la gelatina blanca. Rey. Frag. Mentos. Hena. Guados. La cabeza sabe a silver florín que lleve. Da una corona, dice cookies. Cuchi. Tú eres... El salsa de esta vida. El... Power. 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 Tinnitus. Líquido transparente. Ah. Blanco por el hilo de cobre. Ah. Bala transformador. Ah. Htm real. Al elemento bendecido. Corona de unión. Última. Inmaterial. Le das... Pulsas... De... Éxtasis. Va en visto tu sunshine. Si bien... Que demoní seres tú... Poco interesa a la... Serie de la... Neblina. En un server... Llegas a los ambientes tipo sala LED. Opción uno. Opción uno. Opción uno. Opción uno. Opción uno. Opción uno. Opción dos. Opción dos. Opción dos. Opción dos. Opción dos. Opción dos. My heart. Salsa blanca. Ponte. I. Bueno yo... Hasta aquí. Ahora como vosotras lo que querais contar... Lo hablamos. Gracias. Muy interesante ese planteamiento de la vergüenza social. Nunca lo había pensado. Y entonces es que interesante. Y claro, cuanto más hablas, pues esa vergüenza se pierde. Y cuanto más lo pones en común, ves que es la vergüenza del otro también. O sea, como que lo había vivenciado, pero nunca lo había nombrado. Y tiene otra fuerza también cuando lo nombras, cuando lo identificas. Total, claro. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, solamente por… Sí, porque creo que la charla me ha ido como montando muchas capas o más capas. Pero es verdad que lo que estabas diciendo ahora, Rita, pues que creo que es algo que ha generado como… O yo creo que toda esa empatía en torno a esta idea de la vergüenza como… Y me parecía muy potente la idea de vergüenza como un motor o como también como un elemento paralizante. Esas dos cuestiones. Esas dos cuestiones que creo que tienen que ver también con las decisiones que tomamos en la vida. Estaba pensando como un ejercicio de… Bueno, también donde nos situamos desde una cuestión más política, pero desde una cosa muy micro o muy personal. Y que estaba pensando que casi siempre tiene que ver con esas vergüenzas que hemos vivido en la vida. Yo creo que también ahora mismo se está evidenciando cierta vergüenza. Que también, no sé, yo lo veo como quizá también el generar la vergüenza también a veces está asociada a una falta de confianza o a lo mejor un miedo a no ser también correcto con lo que quieres decir o a que no se te interprete bien. A una cuestión no solamente que tiene que ver con la norma, como has mencionado, sino a la percepción de ti mismo hacia el exterior. Claro, sí. Lo que pasa es que yo creo que puede suceder que hayamos interiorizado esa norma como si fuera natural. Entonces, como que esta idea de percibirse a uno mismo, como que hay algo de eso que yo creo que se filtra. Es un poco lo que… Que es muy difícil salirse de eso. Como que eso, por eso yo creo, o sea, como a lo que llegamos, como que es una posición que tomar, se podrían tomar otras, pero yo creo que eso es como la causa de la vergüenza. Que parece que la norma o que tu desvío es como antinatural, ya no normativo, sino como que es una cosa como que estás tú solo en eso. Porque todos los demás, como la autoimagen y todo eso está como súper relacionado, claro. Pero esa autoimagen que tú hablas la tienes con una determinada gente, con un determinado grupo. Entonces, a lo mejor tú hay otro grupo que estás cómodo y ahí no tienes vergüenza. O sea, no es cuestión de ti, sino el espejo del resto de gente. Totalmente, sí. Sí, era un poco lo que decíamos, como que esto lo hablamos mucho en el grupo de lectura, ¿no? Como que muchas veces surge la vergüenza cuando se pasa de un grupo de una manera de estar a otra manera de estar, que era lo que Bourdieu le llama hábitus, ¿no? Como por eso se da siempre cuando… O, por ejemplo, Eribón lo vivió en su paso como de su familia a su etapa más académica. Porque justamente es ahí donde tienes que empezar a socializar de otra manera y te ves como un extraño de ti mismo, pero porque te ves como un extraño de tú. Claro. Y porque él ahí se consideraba inferior al resto de gente que estaba, pero con otra gente, pues a lo mejor no tenía esa vergüenza social. Luego le pasó que luego estaba incómodo con su familia porque ya se sentía que había dado el paso. Ah, claro. Pero luego él como que es un poco, como que tiene una posición un poco inmovilista en el sentido de que dice que donde naces te determina como para siempre. Pero luego él, pues su manera de funcionar era como si no fuera así porque se había ido totalmente de donde había nacido. Que es un tema así como que… Es un malestar entre dos espacios. Interesante. Y hay una vergüenza que no tiene que ver, yo creo, con la norma, la norma suele ser la social, ¿no?, sino que tiene que ver con las normas que una misma se pone, ¿no?, o sea, con los marcos que se ponen, ¿no? Entonces, esa vergüenza es un pozo negro, un pozo oscuro porque eso sí que no lo puedes compartir con nadie. O sea, no lo compartes porque supone ya ponerte a ti misma en… No sé. Exponer. Es imposible exponer eso. Es imposible. ¿Y tú crees que esa vergüenza… O bueno, creéis que esa como la que es así más íntima, como que esos marcos que te das, te los das tú? Sí, supongo que viene de algún rollo de estos cristianotes, yo que sé, no tengo ni puta idea, pero bueno. Pero justamente es, si viniera de ahí, claro, si viniera de ahí, es como una… es toda una estructura que te trasciende muchísimo, ¿no? Sí, sí, pero que es más fácil que la vergüenza tenga que ver con cuestiones que son bastante comunes, ¿no?, que se repiten en muchos individuos, ¿no? Te da vergüenza, pero puedes tener de pronto en un grupo donde puedas tener feeling con alguien, puedas hablar de eso, puedas sacar esa mierda del pozo, ¿no? Pero hay otra vergüenza que, aunque tenga unos orígenes muy tal, pero que tiene mucho que ver con cuestiones, con retos, con cuestiones que se pone una misma y que vas defendiendo por la vida y luego tú no vas cumpliendo, yo que sé, que eso es muy jodido, ¿no? Eso es lo más heavy, ¿no? Como ya no vas a misa ni tienes cura ni nada, pues, porque yo creo que los cura de esos hacían una labor muy guay con eso, ¿no? Esas cuestiones ahí tan tuyas, ¿no? Tan propias, tan friki respecto a los… Dice… Se comenta, vamos, has comentado que la norma, bueno, el yo o la vergüenza es una parte oscura de un individuo, pero a mi modo de ver la vergüenza es la protección que uno quiere ante los demás, porque el hecho de que tú expongas cualquier acción, por eso la norma condiciona de alguna manera a la vergüenza, o sea, al yo. El yo no tiene vergüenza, tú estás solo y no tienes ningún tipo de vergüenza. La vergüenza empieza cuando la expones a los demás y eso que tú has expuesto puede recaer contra ti y puede ser una venganza de los demás, es una autoprotección. Entonces, bueno, desde ese punto de vista lo veo yo. La vergüenza tiene muchísima intimidad, da igual que sea con la norma, con el afecto, con los cuidados. Crea un espacio dentro del espíritu muy fuerte y, por supuesto, nos hace no solamente cambiar, sino involucrarnos dentro de nosotros en algo que es muy íntimo. Bueno, gracias por esta exposición. Igual lo habéis dicho ya, pero ¿por qué decidisteis hablar de la vergüenza? O sea, queríais también conjurar a lo mejor algún tipo de dolencia, a lo mejor, o os sentíais mal o tal. Y que me parece que formar parte de un grupo de lectura podría sustituir también a lo que dice Goya, en fin, a los curas y la iglesia. Y luego, por otra parte también, si habéis pensado también en esto que llamamos la vergüenza ajena. Lo de la vergüenza se nos ocurrió porque se le ocurrió a Ignacio, como que le encantaba ese… Nosotros siempre como que pensamos, por ejemplo, la parte del yo y de que el yo, como la intimidad no es exactamente de una. Ahí sí como que la teníamos como más trabajada al final por Euraca y todo eso, pero yo nunca había trabajado desde la vergüenza así. Luego cuando lo leí, esa sensación que tienes cuando lees algo en plan de que es evidente, que ahora ya no lo puedo pensar de otra manera, que ya te configura tanto que es como, pues es que es así, pero nunca lo había pensado. Y fue porque a Ignacio le encantaba a Didier Eribón. Y empezamos por ahí, ¿no? O sea, sí, eso fue como el disparador en forma de lecturas compartidas. Creo que había como situaciones de base previas que tienen que ver con habitar como mundos que de origen no te pertenecen. O sea, básicamente como experiencias vitales de algún modo similares con sus diferencias a las de Eribón. Y como, o sea, yo siento que, no sé, como que ha habido conversaciones sobre cómo solo teníamos conversaciones sobre nuestra vergüenza con gente muy concreta. O sea, después de eventos artísticos o lo que sea, no sé, es como que no, o sea, siempre hay como la capa social en la que tienes que fingir como que eres como tu identidad social fuerte, que es lo que te da capital, ¿no? Y luego es solo como cuando te vas de, no sé, la inauguración o lo que sea, que es como que dices a alguien, joder, no sé, X, qué vergüenza. O tipo, no sé, o sea, haces un doctorado, es como la gente que pasa como a ese techo de la educación superior, es gente de una clase. Si no eres de esa misma clase, pues como que te comparas. Entonces, es como diferentes personas, no sé, en realidad, o sea, como todas las personas que han mencionado que estamos en boya, como que somos personas que hemos, que por poner un ejemplo, pero no, o sea, no quiero hacerlo personalista, como que creo que es como una experiencia innombrada dentro de muchos sectores de la vida y de los trabajos culturales e intelectuales. Y como que fue como, bueno, pues vamos a arriesgarnos a nombrarlo, porque es como que llevamos, el rato que llevamos viviendo en estos mundos, como que llevamos así. ¿Y qué tal si lo colectilizamos? Y si no funciona, pues no pasa nada. Pero bueno, como que ya ni siquiera me va a dar vergüenza decir que me ha dado vergüenza, como todo este tiempo. De hecho, como el primer día del grupo de lectura, ¿te acuerdas? Llevamos cosas como, que era un ejercicio que hicimos que era como, vamos a hablar todas desde una vergüenza. Entonces, como que llevamos Ignacio, Paula y yo unas fotos de cosas que nos daban vergüenza. Yo, por ejemplo, llevé como una foto de la casa de mis padres, que se construyó en una casa en Lugo, que tiene una piscina. A mí eso me avergonzó un montón, porque mis padres como que venían de una clase social como media, pero entonces cuando se hicieron como una casa grande, no sé qué, eso me avergonzó un montón. Y ahí todas, como todas, que entramos súper fuerte a la cosa así. Y luego como que las chicas también compartieron como las suyas. Y lo de la vergüenza ajena sí que ha salido muchas veces, como en el grupo, pero ahora no sé, ¿te ocurre cómo trabarlo? Yo no me acuerdo bien, aunque sí que me acuerdo de pensar como que necesitábamos herramientas mejores, o sea, como que pasa este efecto espejo de que cuando alguien ves que tiene vergüenza, como que tenemos como pocas herramientas de reacción ante eso y que podía ser algo como que se cuidara colectivamente también en espacios más allá de lo íntimo y lo familiar. Pero ese era un tipo de, no es la vergüenza ajena, que famosamente se llama tal, ¿no? Porque en realidad esa es como asistir a la vergüenza y como preocuparte y ver qué pasa si no nos preocupamos. Pero la vergüenza ajena es que sí es verdad que la gente habló en el grupo de lectura. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué se había dicho ahí? No sé, es que, a ver, gracias por la charla también, porque a mí me ha parecido una reflexión muy hilada y muy completa. Pero es que el tema de la vergüenza es verdad que todos sentimos vergüenza, pero hablamos muy poco de la vergüenza. Entonces, yo creo que está todo casi por seguir ahondando en esa reflexión, porque a lo mejor la vergüenza ajena no la sentimos todos igual. O sea, la puedes sentir, es que es tan complejo, para mí no es fácil. O sea, yo casi estoy segura, bueno, también hay quien dice que por ahí es un sinvergüenza, parece que puede haber alguien que no tenga vergüenza. Y no tener vergüenza también está como mal visto, porque hay que tener como una dosis de vergüenza, porque si no eres un descarado, ¿no? Pero, no sé, o sea, casi estoy segura de que todo el mundo la siente, porque hay como una empatía, ¿no? Que también sabes como descubrir cuando el otro siente la vergüenza y entonces te pones en su lugar y entonces puedes sentir vergüenza ajena, incluso cuando el otro no se da cuenta de que, o cuando tú crees que el otro se está haciendo el ridículo, ¿no? O se está exponiendo demasiado y entonces, bueno, pues ahí hay una empatía de sentir vergüenza ajena, ¿no? Porque hay una identificación, entiendo, pero vamos, todo esto yo espero que nos dé para más, porque no está hecho del todo. Porque la vergüenza ajena pertenece al exterior, al otro, y yo tengo vergüenza ajena, el rey, por ejemplo, ¿no? Es una vergüenza, pero el otro es el que supuestamente, como te has dicho, puede tenerla o se la pela, le da igual. Pero la vergüenza ajena. Ya, no me puedo sentir avergonzado, esa es la vergüenza ajena, pero esa es muy difícil de dominar. O sea, la vergüenza va asociada a la libertad individual, cuando supuestamente todos deberíamos de tener un mínimo de libertad, lo suyo sería el máximo, pero entonces la vergüenza se reduciría, es decir, ¿por qué? Porque nos permitiría interactuar con los demás sin tener el prejuicio de que aquel pueda juzgar aquello que tú has dicho o has hecho. Y van asociada a la libertad, es decir, si no tienes libertad, por eso la norma es la que te condiciona de alguna manera en que tu vergüenza esté cada vez más limitada, según el poder que exista a tu alrededor, ese es el que te va a permitir a ti tener más o menos vergüenza. Por eso le he comentado antes, y no digo que tenga yo razón, porque me parece muy interesante hablar sobre esto de la vergüenza, porque es un poco abrir entre nosotros aquello que no somos capaces o decir en un momento dado o pronunciarnos, y a lo mejor ese pronunciamiento tuyo abre un camino, pero no lo dices porque te da pudor, a la hora de que alguien pueda juzgarlo de otra manera diferente, en fin, no sé, que es muy interesante la verdad. Yo quería también preguntar qué pasa con la vergüenza asociada a la personalidad, no a lo social, sino hasta qué punto tu personalidad, obviamente no tiene, o sea, tiene un componente social, pero hay gente que es patológicamente tímida, y eso quizá no tiene que ver con lo social, tiene que ver con una construcción de la personalidad, o sea, dos hermanos pueden ser total, bueno, no hace falta insistir en esto, o sea, yo creo que eso todo el mundo lo ve, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con esa vergüenza? Porque aquí estamos haciendo como mucha alusión a la parte social y a la norma, pero yo creo que también es interesante como poner el foco en una vergüenza que tiene que ver con una cosa como mucho más interna, que tiene que ver con una personalidad, no con una construcción social. Pregunto, ¿eh? Pero no estaba pensando que igual esa idea de vergüenza, yo la veo un poco diferente cuando has dicho, hablabas de timidez, ¿no? O sea, para mí la vergüenza sí que tiene por defecto una cuestión que atraviesa lo social, ¿no? O estaba pensando en cuándo se empiezan a manifestar las primeras vergüenzas, que probablemente sea la infancia, ¿no? Y estaba pensando la relación de la vergüenza con la educación, que puede ser esa, como la construcción del sujeto, igual la vergüenza responde a toda una codificación de la norma, del código, hiperpresente. Y recordaba mucho mi abuela, que era una persona muy… una mujer de armas tomar, pues había una necesidad de la vergüenza en la casa. ¿A qué me refiero? Sobre todo muy relacionado con la feminidad de mi hermana y había como ciertas cosas que no es que no se pudieran hacer, sino que la vergüenza iba a ser el motor que hicieran que no pasara o algo así, ¿no? O que no nos permitiéramos poder hacer, ¿no? Era como casi… bueno, no sé. Claro, pero yo un poco la cuestión es que obviamente lo que dices de la educación y eso tiene todo que ver con lo social, pero en una misma educación, en dos sujetos diferentes, hay un componente en el que ya lo social se queda a un lado, porque lo social en dos sujetos que a lo mejor son de la misma familia y han tenido la misma educación, los mismos padres, la misma socialización, tiene un componente… o sea, ahí siempre va a haber un componente que tiene que ver con la personalidad. Entonces, ¿cómo afecta eso? ¿Cuál es el componente que no es lo social que tiene que ver con la personalidad? Ahí va un poco mi pregunta. A ver, esto es como una opinión así un poco al vuelo, pero claro, creo que por un lado como que hay conocimientos psicológicos de los que… de la psicología, vaya, de los que podría ser que careciéramos para responder a esa pregunta. Y bueno, como en cualquier cuestión, o sea, como que si tú estudias el lenguaje, pues puedes abordarlo desde la filosofía del lenguaje, puedes abordarlo desde la psicolingüística y bueno, entonces nuestra perspectiva no incluye quizás como conocimientos que a lo mejor pues como que serían importantes si fuera la perspectiva psicológica. Pero puedo pensar desde qué perspectiva me ha venido a la cabeza que sí habría como cierta afinidad, ¿no? Como yo creo que, por ejemplo, el feminismo como la teoría queer, cuando se abre camino para decir oye, es que no tenemos que ser las mujeres que nos decís que tenemos que ser, puede ser otra cosa ser mujer, como ser mujer es un hecho de género socialmente construido. Y pues las primeras activistas de ese rollo, pues la mayoría en lo que se curraron era poder ser diferente a la feminidad con el tiempo. Es como, o sea, básicamente la defensa es como que cualquier mujer y cualquier cuerpo pueda habitar el espectro de performatividad de género con la que se sienta cómoda, pero bueno, diría yo así, que la militancia inicial es como, venga, nosotras. O sea, hay que lograr como perder la forma de la vergüenza, ¿no? Pues luego, gente que sea tímida, si eso es la parte de eso que pueda ser, quién sabe por qué, cosas psicológicas que yo desconozco, pues bueno, bien, como van a ser bienvenidos y cuidados, pero primero siento como que habría como que romper la vergüenza social para también identificar como las diferentes performatividades existentes en torno al existir público que tiene que ver con expresarse, con respecto a la norma, pero claro, si es tan fuerte la vergüenza social que se mimetiza con las otras posibles como lo de cuando solo se podía ser mujer de una forma, pues entonces no, entonces la parte esta que nos hemos pensado que a nosotras podíamos hacer era esa. Yo quería saber en qué punto se puede cambiar la palabra vergüenza por una actitud vergonzante. ¿Vergonzante o avergonzada? No, vergonzante, vergonzante. Vergonzante es como que… Tú te… hay cosas de las que no quieres hablar, hay las que no quieres asumir y las llevas como una carga, entonces ya no es vergüenza en sí, es una actitud vergonzante, lo que tú has dicho de esa piscina, de esa casa y tal, yo más que vergüenza lo llevo como vergonzante, a mí me significa una cierta presión, no lo quiero, no quiero que se sepa o lo oculto, para mí eso es vergonzante, no es vergüenza. Y luego en cuanto a la vergüenza ajena, yo creo que es más bien un concepto en el cual tú te sientes agredido, te sientes concernido, ética o estéticamente y en todo reaccionas, no es una vergüenza en sí, es una actitud de algo que reaccionas a algo ajeno y ante eso ajeno tú te sientes concernido, incluso agredido, entre comillas, y reaccionas hasta críticamente. Lo de vergonzante, a ver, yo me siento más cómoda, o sea, con lo que me pasaba a mí con lo de la casa de mis padres, me siento más cómoda diciendo que me avergonzaba, porque, o sea, como me parecería quizás vergonzante lo de mis padres, pero también con respecto a una determinada norma… ¿Pero me parece porque te puede sentir tu mirada? Claro, sí, 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 claro, me podría sentir criticada porque la norma que me habían enseñado ellos era como que éramos como casi proletarias, como algo así, como que éramos de esa clase como obrera, entonces de pronto había como una idea de lujo, que ni el lujo era lujo, ni… o sea, nada era como una verdad, pero eran como elementos discursivos como que a mí me condicionaron, entonces como que no podía como hacerme cargo de que eso sucediera, de que eso me sucediera. Claro, lo que pasa es que yo no siento como… en este caso creo que las dos palabras sirven para nombrar lo mismo, que es con respecto a un ideal que puede ser cualquier tipo de normatividad, que no tiene que ser, o sea, como pues tener que encajar en una idea de clase en la que te educaron, pues estás fuera. Yo creo que se han mezclado dos conceptos. El inicial que estaba muy claro, que es esa vergüenza social, digamos, en que tú cuando rompes con tu normatividad familiar, te enfrentas a una situación, esas fotos que te recuerdan a un tal, y luego la vergüenza esa que estábamos hablando, que significa una construcción psicológica, educacional, que es diferente. Yo llevo todo el rato pensando que estamos confundiendo ambas situaciones. Pero yo no creo que las estamos confundiendo, solo creo que… o sea, porque en ningún caso eran cosas… lo que pasa es que genera malestar y genera dolor, y eso como psicológicamente tiene efectos. Pero nosotros siempre estábamos hablando de situaciones que pueden salir de lo individual. Como, o sea, como pues, por ejemplo, en el caso de Ribón estaban muy relacionadas con la idea de clase. Es muy difícil sentir vergüenza de clase y no decir que es una vergüenza sistémica, o sea, como que no te trasciende. Porque ahí sí que hay muchas más cosas. Yo no sé, es que claro, nosotros como que ni siquiera prestamos atención a esa perspectiva. Yo creo que tiene el mismo nombre, una vergüenza y otro, porque son el mismo sentimiento. Yo diría que sí. Lo que pasa es que hay uno que igual tiene un componente más patológico, aunque me parece que los dos causan malestar, que uno tenga un comportamiento más… o sea, como una dimensión más patológica, en el sentido de que igual no es una norma ni una idea, pero probablemente sí que una persona que sea tímida, como en un punto, sí, como muy personalmente tímida, o algo habrá de las estructuras sociales que le influyen. Es que es muy difícil estar fuera también de ese juego, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo soy un tímido patológico y yo tengo vergüenza de todo. Lo raro es que me esté atreviendo, los que me conocen, saben que es raro que yo me esté atreviendo a esto. Entonces, yo creo que lo de la vergüenza es una cuestión hasta médica, incluso. De hecho, tú vas al psicólogo o tú vas al psiquiatra muchas veces porque tienes unas actitudes de ese tipo, de retraimiento, de timidez, que no deja de ser más que vergüenza en muchos casos. Entonces, mezclar unas cosas con otras es muy complicado y muy difícil. Es que a mí me parece que están como mezcladas, porque somos seres sociales y porque nuestros malestares… Es muy difícil pensar que se te originan en una parte del cerebro sin que haya como una información del exterior que te llega. O sea, como hay un montón de enfermedades psicológicas que tienen que ver con presiones sociales. Pero tú lo asimilas de una manera o de otra. Cada persona, pero también un poco lo que estaba diciendo es que ella, que cada persona es un mundo. Y cada mundo asimila las cosas de una manera. Y unas veces tu tema social lo pones como bandera. Incluso lo puedes poner como bandera. Y otras veces puedes tener lo que yo llamo vergonzante. Entonces, tiene las dos posibilidades. Y eso tiene mucho que ver con cómo tú te desarrolles o te construyas. Ya no solamente desde fuera, sino tú mismo. Y esos son componentes únicas y exclusivamente de cada ser. A ver, pero yo creo que esto que ha hablado Derea es como una teoría que será válida para X experiencias y X adherencias. Y como cualquier libro de teoría literaria o cualquier cuestión así. O sea, yo no aspiraría a que nada explique todo. Es como explicar lo que sirva para explicar. Y lo otro es cosa de la gente que cree en el positivismo científico, que no es nuestro caso. Entonces, como que, bueno, es como queremos pensar ese trozo de la realidad. Si no es útil para la gente que no sea útil, está guay. A mí me ha encantado. Simplemente, que se ha confundido, incluso cuando ha habido intervenciones, se ha confundido dos cosas diferentes, nada más. De todas formas, a mí me parecería como, bueno, en fin, me parecería nada. O sea, como que cada una puede estar posicionado. Pero a mí me gusta mucho decir como que algo es exclusivamente tuyo. O que eres tu propio, no sé qué. Porque, o sea, es que me parece que de verdad es muy difícil rescatar una parte de una misma que sea como solo, yo no tengo nada. Creo que no hay nada en mí que sea solo mío. O sea, como que todo es, todo, o sea, como que ya para poder ser algo tuviste que aprender como una determinada serie de cosas para empezar a hablar, ¿no? Como para pensar. Claro, se puede agrupar. O sea, en los casos, más o menos, no hay una unicidad. Bueno, esa persona singular en realidad no existe. Hay un conjunto de grupos que son singulares en sí mismos y que tienen concomitancias y que tienen que ver, claro. La singularidad extrema yo lo veo como una utopía prácticamente o imposible, vamos. Sería incluso hasta osteno, hasta querer jugar a ser algo superior. No tiene por qué. No tiene por qué. La singularidad existe. De hecho, forma parte de nuestra propia identidad. La singularidad existe. Es la diferencia lo que nos crea el problema con otros. Pero la singularidad existe, claro. Sí, pero hay muchos seres singulares iguales, digamos. A eso me refiero a pensar que no hay alguien. Hombre, eh… Además, me imagino que sería muy difícil poder estudiar a ser para ver si es singulares, si no, si a mí no se lo creen. Sí, pero a mí también. Sí, a mí también. Quiero decir que sí, que efectivamente la naturaleza nos ha puesto, por ejemplo, una boca a todos. Claro. Nos ha puesto una boca para todos la naturaleza. Sin embargo, lo que comemos lo digerimos de una forma diferente. Hay una singularidad llana para empezar ahí. Luego, espiritualmente, también la hay. Claro que la hay. Que esté condicionada o no esté condicionada, o que hayas aprendido o no hayas aprendido, o que tengas un conocimiento u otro, eso es una… es algo que tú has disimilado. O sea, por eso cuando decía que la vergüenza es algo íntimo, claro que es algo íntimo. O sea, yo me pongo… voy a salir una noche, me he visto, me miro al espejo y me puedo avergonzar de cómo he elegido, la ropa que he elegido, claro. Y es estético. Pero es… es mía la vergüenza. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo lo he querido agrupar porque yo pienso que cada persona… O sea, encontrar un ser y aislarlo como una unicidad, pues es muy complicado. Lo habrá, evidentemente, pero es muy difícil de detectar. A eso me refería. Entonces, digamos que se agrupan, este tiene unas características tal, incluso a nivel académico. Claro que cada persona puede ser único, pero eso es muy difícil de detectar. No, es lo más sencillo. El que seamos únicos, por supuesto que es lo más difícil vivir en este mundo, pero es lo más sencillo. O sea, vivirnos como únicos, claro. O sea, no sé cómo contarle. La muerte, por ejemplo, es personal y transferible. Yo no le puedo pasar la muerte a nadie. Ni un orgasmo. Aunque coincida con mi pareja. En ese momento, mi orgasmo es mi orgasmo y el de mi pareja es el de mi pareja. Hay cosas que son intransferibles y son identificativas. Pero no son singulares. ¿Por qué no van a ser singulares? No existe. No, son más singulares en cuanto a un que conocía a él. O sea, no lo creo. Vale. Yo sí lo creo. No. Claro, yo creo que no. Yo sí lo creo. Lo vives de la humanidad, exactamente, pero el orgasmo de todos. Entonces, no. No, no. El orgasmo cada uno tenemos el nuestro, perdona. Totalmente. Mi orgasmo no es igual que el de usted. Que el orgasmo es de todos, claro. Pero el mío no es igual que el suyo. El de único, eso es imposible. Que exista uno en todo. No. No. Yo sí considero que una persona es singular. Pero lo más interesante de todo esto es que la vergüenza da para mucho. Por supuesto. No. Y que está muy, pero claro. No, claro. Súper. Yo sí me la voy a pedir, pero... Sí, claro. Sí, claro. Que sea contigo mismo. Sí. Social, educacional, moral y de todo. De represión de los estrictos. Por eso la moral. O sea, eso ya te marco a… Y protección que también dijo él. Bueno, chicas, ¿os parece que estamos aquí? Claro, sí, sí. Vale, pues millones de gracias. Gracias, chicas. Gracias.